Iglesias de película, puertos de ensueño, parte del encanto de Portugal. Pero quizás el patrimonio más famoso del país sean los azulejos pintados a mano. Un patrimonio que se está esfumando. Pedro muestra con tristeza los resultados del vandalismo. Hace 20 años no era así, dice. Cada año se roban cientos de miles de azulejos, de edificios, iglesias y palacios. El problema empeoró en los años 90. Se contrabandean en mercados y en internet. Los expertos dicen que hay dos tipos de ladrones. Algunos de ellos son simples delincuentes de poca monta que roban algo sin saber realmente lo que están llevando. Generalmente son drogadictos, dice Leonor Sá, curadora. Y luego hay otro tipo de ladrón, ya un crimen más organizado. Esos roban paneles enteros sin dejar absolutamente nada. Para combatir estos hurtos, la policía lanzó SOS Azulejos con un sitio web que tiene fotos de las piezas robadas. Este anticuario de Lisboa es consultor del sitio. Dice haber comprobado que una pieza que compró hace 15 días había sido robada hace 6 años. Las piezas recuperadas se guardan aquí, en la policía. Y ahí comienza el gran rompecabezas para armar las obras de arte, que tienen distintos valores. Encontramos paneles que no son tan grandes, que tienen un valor de entre 25.000 y 35.000 dólares. Y hay otros mayores, o firmados por artistas de renombre, cuyo precio puede subir considerablemente. Precios atractivos para los ladrones. La nueva campaña tiene una misión difícil, una carrera contra el tiempo. Detener los hurtos antes de que Portugal pierda para siempre su precioso patrimonio.